Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás Mis queridos rayitos, ha llegado el maravilloso tiempo del carnaval Así que tenemos preparado un lindo programa este miércoles a las 5 de la tarde Y el sábado en reposición a las 4 y media Pudieron unos superhéroes fantásticos Uno ya se fue volando por ahí Así que si quieren ver los personajes que vinieron para este programa Junto cuenta este maravilloso grupo de rayitos No se lo pueden perder Se los dice Lita, la abuelita Que bueno, se vino también a celebrar este programa de carnaval Le pidió el favor a Janicita Rebolledo que le dejara conducirlo Y bueno, aquí estoy Así que no se lo pueden perder Por aquí, por TV Guayana Rayito de luz El programa de todos los rayitos Los pequeños y los grandes también Y los que tenemos juventud acumulada también Se los dice Lita, la abuelita Así que los esperamos a celebrar el carnaval ¡Dios! ¡Ahhh!